De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita yo no lo puedo evitar Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena Como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena Limpia el camino de paz y yo me quiero sentar en aquel troco que veo y así no puedo llegar De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet ... Tampoco de marcanet, llego a puesto voy para Wa clé bio, me amo aänge Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video